Los Chiches en Bogotá hicieron el lanzamiento oficial de su más reciente éxito que se llama Quisiera Decirte, con mucho gusto Los Chiches y con ustedes mañana Catalina Robayo y Hernán Orjuela cuando volvamos a Trendeando, chao Hey que tal mi gente, les saluda Arbeys Suárez y Jesús Acuña Los Chiches Vallenatos, un cariñito muy especial a toda mi gente de Trendeando allá en Miami Súbele, allá Desde 1987 Los Chiches Vallenatos han puesto a cantar a los amantes del género En Trendeando recibimos a sus nuevos integrantes, quienes estuvieron de lanzamiento Llegar a Los Chiches Vallenatos es un gran honor, un gran sueño para cualquier cantante Estar en una agrupación tan grande, tan reconocida Pero a la vez para nosotros es una gran responsabilidad Porque la grandeza en sí nos exige que sigamos haciendo buena música Haciendo buen contenido para todos esos seguidores Y por supuesto otra misión que tenemos Jesús Acuña y Arbeys Suárez Para Los Chiches Vallenatos es seguir trayendo seguidores a esta gran agrupación Y bueno, la parte del concurso, ¿cómo fue eso? No, y también seguir llevando la bandera de Los Chiches En más de 30 años de trayectoria musical No es una tarea fácil, ¿no? Y bueno, lo del concurso fue algo bacano, algo chévere Mira que tiraron la publicación buscando el nuevo Chiche En redes sociales En redes sociales, sí El nuevo Chiche era un solo intérprete Y cuando tiraron los resultados finales pues nos damos cuenta Nos llevamos la grata sorpresa de que estuvimos Arbeys Suárez y Jesús Acuña Después de reconocidas voces como Amin Martínez y Osmar Pérez A Los Chiches Vallenatos llegaron estos dos talentosos artistas Un rostro nuevo que el público ha recibido de la mejor manera Hemos tenido una gran aceptación por parte del público Hemos hecho que esta familia de Los Chiches Vallenatos Crezca cada vez más, cada vez más muchos seguidores Nos llena de satisfacción saber que estamos haciendo las cosas bien Incluso nos llegan muchos mensajes Diciéndonos, bueno, mensajes positivos De que sigamos adelante Sigamos regalando esa buena música que estamos haciendo Y bueno, mucha alegría Quisiera decirte es el sencillo que se grabó Con las nuevas voces de Los Chiches Vallenatos Una canción romántica que hace homenaje al sonido característico Que hizo famosa la agrupación Bueno, quisiera decirte Nuestro nuevo lanzamiento es una canción que Daimer Sierra Un gran compositor, le mandamos saludos Nos enseña la canción Y fue como una conexión con el estilo de Los Chiches Y decidimos grabarla Porque pensamos que es algo que identifica en nuestra agrupación Son historias bonitas contadas a través de canciones Y creo que es una historia que le ha pasado a todo el mundo ¿No es eso? Y es que de pronto nos sentimos enamorados de alguien Pero no nos sentimos correspondidos totalmente Y desearíamos no querer tanto a esa persona Pero no, no se puede El corazón se manda solo Y toca seguir ahí luchando Y bueno, es algo que hicimos con mucho cariño ¡Ey! ¿Qué tal mi gente? Les saluda Arbay Suárez Y Jesús Acuña Los Chiches Vallenatos Y queremos invitarlos a que disfruten nuestro nuevo lanzamiento Quisiera decirte Quisiera decirte que hoy otros besos me hacen sentir vivo Que hago el amor y que ya no es como... Para los apasionados de la música vallenata Quisiera decirte es el nuevo sencillo que pondrá a cantar al público colombiano Los Chiches del Vallenato Vienen con sonidos clásicos del género Y seguros de que su nombre seguirá en el recuerdo de sus seguidores Las famosas y los famosos como los que acabamos de ver Siempre tienen una participación muy especial en nuestro canal de YouTube Suscríbete y comparte con toda esta gran familia Trendeando por YouTube